Ahorita en la temporada también trabajando un poco más, se trabaja bastante, creo que tiene bastantes trabajos muy buenos que me van a hacer mejorar, seguir creciendo y lo importante es esto, que uno viene para acá para entrenarse al máximo, para aprovechar ese trabajo con el grupo. He dicho que todos los entrenadores tienen el mismo estilo, pero por supuesto todos son diferentes, tiene su propio camino y para él es bueno, porque puede aprender algo nuevo y es una cosa positiva de él y tenemos nuevos trabajos en el campo y esto es algo que le gusta y ahora en la preparación aquí trabajan mucho y esto es algo que para él será bueno en el futuro.